¿Qué piensa Omar Varela? Omar Varela pienso que es un engreído de mierda egoísta, bacho, eso pienso Omar Varela y lo digo de frente y de público y acá para que todas las firmas del libro suenen los videos porque yo no soy careta como todos los demás Omar Varela es un egoísta, un egocéntrico de mierda y encima es un cagón, es una pussy, así de corta El luna de España son los zafiros, mío o para mí son los zafiros, son los que más me gustan a mí o Dano, a ese nivel Los luna de España son los zafiros y Dano y Young Beef, Young Beef, me encanta la vaina de Young Beef me encanta, bacho, la vaina de Young Beef Cómo suena, que suena así sucio, todo Faco Omar Varela, mami Después de a lo mejor con todas, acaso es una reina, se portó re bien conmigo le requiero, con qué está la mejora, qué hablamos, qué ha, le empieza a agarrar un micro al lado mío qué ha aprendido a grabar al lado mío, los dos aprendimos a grabar más o menos juntos somos amigos pasa que nos dividimos en el medio por cosas que se crearon en el medio culpa de las redes y también culpa de mucha gente que está ahí atrás de un teclado hablando mierda y una especie de competencia que nunca existió, solo que yo elegí modo diablo en vez de modo de récords pero porque me caía como el orto a Omar y Omar fue a regir conmigo, así de simple Deco no voy a opinar nada ya fue y nada acá lo quiero es un genio alta persona queda de verdad rumil de guacho, una persona casi me mostró lo mismo sí, se me rompió el cel me quiero morir se me rompió el celular guacho se me cayó y se me rompió la frontal y tira como el cristalito ese, viste cuando estaba bajo la luz creo que es a ver no sé bien cuando es que tira el como el ahí está, por ahí la tiró ahí aparece ahí ahí se regó el cristal mirá se me rompió toda la pantalla me compré el iPhone este el orto no lo sé ni usar fuck love en Spotify ya tendría que estar subido va a estar subido en estos días pero porque tuvimos unos unos problemitas ahí de nada de boludeces ya tú sabes no hay más nada lo que pasa es que la apuesta es que yo soy recolgado y cuelgo mucho no soy como el resto de los artistas que son más aplicados y todo eso hago mucho mi vaina tendría que ser más aplicado y soy más profesional y estar ahí en los gramey como esos que están ahí pero bueno no soy así sigo siendo magro y bueno pinta con el MKS ya vamos a sacar un temita pasa que yo le rompía la bola todos los días que active y nunca activaba y nunca activaba y ahora yo ya reactivé y estoy esperando a que active bien 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 quiero hacer un tema con él cuando esté sonando piola piola esa vaina hace un feed con Lit Kila con Lit Kila yo no jodo no jodo nada con Lit Kila que opino de drama de Miguel no escucho el tema Miguel es el rey del mundo lo amo a Miguel a Miguel lo amo a Pablo lo mismo de siempre yo con Pablo no tengo ninguna diferencia de hecho los dos nos llevamos re bien nos cagamos de risa cuando estamos juntos nos hemos puesto en pedo un par de veces porque él no fuma ni nada y nada la está haciendo re bien guacho está haciendo su laburo es re profesional es justamente lo contrario a lo que decía recién de mí él es súper profesional está haciendo las cosas bien agarraba unos contactos está haciendo su música que para mí es otro estilo de música y para otra gente y para otro público y lo re respeto y lo quiero y lo mejor yo no haría música con él pero esa vaina no hazte un fit conmigo el Hello Coto Remix no sale justamente porque se lo pedió Omar 30.000 años y bueno más nunca lo dio ya fue quedó ahí no vamos a hablar del tema mi cumpleaños es el 24 de junio cumplo el mismo día que Messi el mismo día que Riquelme y el mismo día que murió Rodrigo alto flash ¡Gracias!